La política migratoria de Trump ha causado gran indignación. Los manifestantes se reunieron frente al Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles para exigir a los líderes que se unan contra las controversias migratorias actuales. Pedían a Trump y otros líderes que pongan el bienestar de los niños por encima de la ideología política. Pero no están solos, el propio alcalde de L.A., Eric Garchetti, se ha posicionado en contra de la dura política migratoria de Trump. Entre tanto, casi 100 niños separados de sus familias esperan una solución en el gran Los Ángeles. ¿Qué hacer si ICE se presenta en tu negocio? 26 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio 2018 2000 Exalumnas se suman a demandas contra USC, alegando 25 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Matan a hombre mientras acampaba con sus hijas en el sur de California 25 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 Joven latino muere tras rescatar a un niño del río 25 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes De hombre de 2018 22 de junio de 2018 Tres heridos tras tiroteo en asilo de ancianos en Long Beach 25 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Esto es una cárcel, no un hospital 26 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Arrestan a hombre 77 años bajo sospecha de ser autor 26 de junio de 2018 Los mejores cinco productos para eliminar los piojos en niños y adultos 22 de junio de 2018 Empresarios de LA preocupados por el alto costo de la 26 de junio de 2018 El mejor producto para eliminar los piojos en 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 los piojos en